Aquí está el Team XIVM por siempre presentan Análisis más completos ahora A ver señores, voy a contarles que aquí ese análisis va a ser largo Y lo voy a contar aquí Oiganme bien, me oyen bien Ningún analista de AMSA te saca estos datos Solo yo lo he hecho A ver, Cocatrix tiene prácticamente Si le sumamos el 10% en bufeo del pelón Así de base, sin assault Tendríamos prácticamente Le está dando Está dando prácticamente 190.000 extra de vida 190.000 Así que prácticamente tiene 2.100.000 Si, porque da 10% Aquí es donde vemos la mayor diferencia Aquí le estarían dando 250.000 Que eso le da Con su HP tiene prácticamente Tiene 280.000 con el pelón Y aquí ya más bajito O sea, más bajito Aquí tiene prácticamente 2.400.000 prácticamente O sea, calcadísimo ¿Por qué la chipé primero? Porque es la cosa que quiero explicar Con el assault Y aquí pues se ven más de lo mismo Aquí ya serían Aquí serían 2.100.000 O sea, serían prácticamente 200 O sea Son prácticamente Son prácticamente 323.000 Por ahí Más o menos Aquí estoy haciendo las sumas A lo rápido Porque es de madrugada Vean 6 de la mañana Así que No me culpen Si me estaría mal No me culpen A ver Aquí Como le digo Esto se lo pueden brincar Si aquí ya me da análisis Pero más completo Pero quiero explicar el HP Aquí sería Este es el assault Con el pelón Ya saben Es un 10% 240.000 Así que Me Espero no me voy a incluir Escrito Me voy a incluir Escrito En los próximos análisis Para que me salga más fácil Aquí le ponemos Otro 10% Aquí ya sería muy bestia Son 260 Prácticamente Son 280.000 Son 280 2.200.000 O sea Aquí ya son Aquí ya estamos Aquí ya vemos Muy bestia Aquí prácticamente son Casi 300.000 De bono Prácticamente son 300.000 Con el pelón Aquí ya empezamos Con las burradas Aquí tenemos Prácticamente ya 3.500.000 Con el pelón O sea que aquí Es muy burro Ahora sí Esas madres Tienen lo bueno Aquí ya tenemos Un HP Prácticamente De 4.800.000 Con el pelón Con el pelón Aquí ya nos Pasamos unas burradas Y aquí Ya ni lo voy a mencionar Voy a decir Que es el 10% Pongan el 10% Extra Estas madres Y verán Lo roto que está Mismo HP De Cocatrix En platino Prácticamente Con el pelón Solamma Calcada Y es una burrada Tiene un daño Increíble Esta Cocatrix Tiene un daño Increíble Un daño Deja 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 Pendejos A los buff Los deja Pendejos La producción Habré puesto Que prácticamente Es una producción Muy buena La habré puesto Con todo Edifio Porque recuerden Que todos Son directos Soy el único Que los ha incluido Porque sí Nadie se dedica A incluirlos A Cocatrix O sea 600.000 Por daño No es poco No es poca cosa Aparte que cargas Rápido Los especiales Miren Ven Voy a soltar A la tortugaza De piedra Con Rumi Quitan Quitan Quita Quita Bastante Sin Rumi Quita 600.000 Casi Casi 700.000 Y con Rumi Quita 900.000 O sea Prácticamente Un millón Por golpe Mira No Que asco Que asco La Cocatrix Que asco La Cocatrix Hard No Que asco La Cocatrix Hayden No 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 Pero Si Está Pero Si Está Muy Bestia Hayden O sea Basta La autodestrucción Que tiene La autodestrucción Que tiene O sea Quita Una Burrada De HP Esta Madre We Quita Una Burrada We Eso Que no Tengo Los Bonos We Nomás Tengo Le daño De A Sol We No Ya Si Agarras Una Coca Tricks En Facción Independiente We Uf Papá Uf Papaya De Celaya Uf Papaya De Celaya Me falta hacer Un análisis De esta Pero Papaya De Celaya We Uf Papá We Uf Papá Uf Papá No Uf Papá Que te agarre Que te agarre Dios Confesado We Porque De aquí Ni Dios Te salva We Creo Que aquí Creo Que Ni 20 Padres Nuestros Te salvas We Creo que Ni 20 Padres Nuestros Te salvan We Vamos a ver Coca Tricks Vamos a ver Cuanto bajas Un millón Por golpe Con bonos Un millón Por santo Putazo We Vamos a ver Cuanto Quintas con Rumi Casi Un millón Trescientos Mil No Le metemos Buffo Del pelón We Que aquí Sería 10% We No 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 Le metemos Buffo Del pelón A esta madre Con bonos We Ay We Ay 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 Papá We Ay Papá 120 mil Extras We No 120 mil Extras Ahí We Ay Papá We No Tiene alcance Infinito We Pero Lo que Tenga De alcance We Mira Que es Más De mil Vaya Aparte Las patas De Coca Trix Osea Que Burradas We Otra Vamos a Calcular Su Alcance Que Quiero Ver Que Daño Tan burro Sencedente Que Daño Tan burro Esta Coca Tricks Dice Mil Hoy Mil Mis Pelotas Voy A Probar Con Otra Coca Tricks A Ver Porque Yo creo Tiene El Mismo HP Yo Que Por Aquí Ando Veneno 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 Poderoso Veneno Poderoso A Ver Si Como No Es El HP Calcado We Son La Misma Unidad Prácticamente Si La Tienes En Platino Con Bonos La Rari Prácticamente Es Esta Prácticamente Son La Misma Y En Platino Es Un Poquito Más Cara Esta Pero Esta Barca Más Aria Tiene Un Daño Más Despedazador Que Esta Prácticamente Si We O Sea A Esta No Le Funcionan Casi Los Bonos Así Le Dan Casi El Mismo Daño Así Que Si Llevas Al Pelón Y Al Taro Juntos Ay Papá Son La Misma Unidad A ver Voy a Ver Voy a Probarla Con El Tutin El Tutin No Pero Si Esta Muy Bestia No Coca Tricks Es Mucha Pieza We Es Mucha Pieza We Para El Juego Es Mucha Pieza Desde aquí La marca 1200 Va bien We 1200 We No está mal O sea 1200 No está mal We Son como 1200 No está mal El alcance Dice que 1200 No está mal El coven tiene que hacer El mismo daño We Así que La unidad No está nada mal No está nada mal Está muy rota Esta madre Va a seguir Siendo Meta We Cuando La saquen We El problema Sigue siendo El soporte De El pelón Y la Sold Y los Bonos Así que Gente Que tenga La Sold De 50 Es muy Posiblemente Que tengan En platino Con Bonos Más HP Que Esta Misma Coca Tricks Esta En platino Así que Tendremos Un Meta Muy Fiero De Coca Tricks Esta Seguramente Será El reemplazo De Este En El Futuro Ahí Señores No Sé Más Que Decir Hasta Luego Bye Y Es Muy Buena Unidad Y Que Recomiendo Si Te la Puedes Comprar Comprala Porque Neta Con Roaming Mixto Va Ser Una Burrada Pura También Independiente Con